ah como ven hola mi gente hermosa como ven aqui estamos haciendo un pollo dorado ya lo sazonamos con sal, pimienta, le pusimos un poquito de orégano y le estamos dorando miren mi olla de rango que bonita ya hicimos aqui tambien quitamos a la gatita con chile morron, tomate, cebolla, ajo, pimienta, sal y todo picadito y a la estufa y aqui estamos dorando ahorita pollo como ven aqui tenemos piernas muslos que estan dorando ahorita con pazonado ya y lo vamos a terminar con las calabacitas pisadas con chile de chile picoso le pusimos un chile picoso y nuestro chile picoso de la olla y nuestra verdura para el pollo desde mi blanca cocina a su cocina que me cuentan cuéntame algo diganme algo comuniquenme algo comuniquenme conmigo y ya doradito y ya doradito con su verdura sus chile picolitas de la olla sus salabacitas y a probar a comer los invito a comer el que gusta venir a comer y ya que pasa con licotina a su cocina